Dado que hay... yo sé que algunos se van a... me van a silbar ahora dentro de un ratito, pero dado que hay gente nueva y estamos aprovechando estos eventos para incorporar nuevas personas, va a haber un pequeño resumen del concepto de integrabilidad, de las distintas capas, como para aquellos que no lo vieron. Los que lo vieron, no empiecen a tirar tizas, fotelitos, etc. Integrabilidad son programas que llevan, o sea, más allá de la arquitectura y de modelos, se ha implementado a través de programas de trabajo que lleva adelante la Secretaría de Gestión Pública. Y todavía están todos los organismos internos y externos a la administración. Por supuesto, empezamos por casa y empezamos por adentro. Esos tres programas de compartir datos o crear procesos y liberar servicios, que ahora vamos a hablar, que están basados en las directivas 1 y 2 de integrabilidad. Hay leyes sobre las cuales tenemos mucho que trabajar para poder aportar, como la ley de gestión de la administración, que mencioné Rodolfo recién. Hay destrucción de riesgo. Acaba de salir hace unos días la ley, creo que el número es ese, 2977, que no está publicada, de historia clínica, de historia unificada de salud digital, hay que decir más clínica, hay que ir cambiando las palabras, que tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos viendo. Y hay un proyecto también sobre valor compartido, que tiene que ver con esto de compartir más allá de lo que es la información. Para ver un poquito entonces de qué se trata, nosotros decimos que entre la plataforma de comunicación que existe hoy, humana o tecnológica, vamos a hacer una... El otro día tuvimos una charla de seguridad y un concepto que me quedó bastante firme, que es la realidad está formada por lo físico y lo digital. Porque algunos dicen lo digital está fuera del mundo. No, lo real es físico y digital. Entonces en ese mundo físico y digital donde tenemos que comunicarnos, hay formas de comunicarnos que no son digitales, pero también hay formas de comunicarnos que son digitales. Entonces esa plataforma de comunicación es básica. Ahora, si la dejamos ahí y de ahí pretendemos que todo funcione, y tenemos problemas, tenemos problemas de coordinación, de articulación, entonces empiezan a aparecer y fuimos identificando las necesidades y en la forma en que esas necesidades trabajan entre sí. La primera es compartir datos. Y el dato tiene que ser de calidad, porque de nada me sirve tener un GPS el más caro del mundo si el mapa está mal. Y puedo gastarme todo el dinero del mundo haciendo mejores sistemas, pero si los datos están mal, que no tienen nada que ver con el software, voy a ir a parar a cualquier lado. Entonces compartir datos es uno de los pilares a partir del hecho de que me pueda comunicar. Luego tenemos que crear procesos. No podemos hacer los procesos de forma aislada, cada organismo es suyo, porque si no, el ciudadano sigue siendo el único que ve el proceso completo. El único que sabe a dónde ir después de terminar con este otro expediente, en este organismo. Y luego tenemos que hacer que todo esto sirva a otros. Y para eso tenemos que liberar servicios. Dejar que otros construyan a partir de lo que nosotros hacemos. Este es el concepto que nos permite realmente llegar a los que se está tanto trabajando para lo que es el gobierno abierto. Acá hay distintas imágenes que muestran un poquito el efecto palanca que tiene. Yo resuelvo algo en compartir datos y hay procesos que directamente no los tengo que mejorar, porque desaparecen. Este es el concepto que hay que empezar a ver. Y procesos que se mejoran que hacen que servicios empiecen a emerger que no se podían hacer hasta ahora. Entonces, esta es la cadena de valor, como cualquier cadena de necesidades básicas, que tiene que ver con simplificar y eliminar procesos, a partir de compartir datos, potenciar servicios, a partir de concrear procesos y así liberar valor público para que todos podamos trabajar. Y como decía Rodolfo, una forma de lograr esto, que nos llevó bastante tiempo encontrar, cómo hacíamos para que la gente se sumara, para que realmente nadie pensara y siguiera viendo esto como algo que no le pertenece, fue crear las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica son grupos de personas, muchos de los que están acá pertenecen, otros están viendo de qué se trata, pero son grupos de personas que comparten un objetivo común y que pertenecen a distintos organismos y trabajan, las tres básicas, trabajan sobre las necesidades. ¿Qué quiere decir? No son gente de tecnología ni de solución, son gente que analiza y discute qué es lo necesario. Por eso tenemos una comunidad para cada una de las necesidades básicas. La llamamos feria de datos, porque ahí se discute qué datos se puede ver y cómo y cuándo y quién lo puede ver y quién no. Es como la feria de frutas y verduras, y aparte sirve porque las frutas de verduras se ponen feas enseguida, y los datos también se pasan enseguida y se ponen feos. La clínica de procesos, que articula entre organismos para que las cosas realmente funcionen mejor. Y clínica porque no se puede arreglar todo junto y que iría arreglando a medida que uno va encontrando los problemas. Y la sala de solución, que es la parte interna de la integración de toda la información. Porque hacia afuera, esa misma información puede ser explotada por otros para dar otros nuevos servicios. Por supuesto, estas comunidades están apoyadas por las comunidades de solución. Y ahí aparecen comunidades como las que vamos a ver hoy, los referentes de GIS, que logran que la tecnología de GIS sirva. ¿A quién? A compartir los datos, a los procesos de trabajo y a la toma de decisión. Lo mismo con firma digital, lo mismo con... Fíjense, firma digital. Tres firmas. Firmar los datos, firmar los procesos, firmar los documentos y los servicios. O sea, referentes legales. Muchas veces terminamos, Sebastián, que ahora les puedo hablar, es un maestro honesto de saber a quién hay que llamar para que resuelva esto legalmente, normativamente. Porque muchas de las cosas que pretendemos hacer están bloqueadas por la misma normativa, que fue escrita bajo otras reglas, bajo otras condiciones. Entonces vamos a recorrer rápidamente los tres niveles. Datos. ¿Qué buscamos con los datos? Poder compartirlos desde las fuentes auténticas. ¿Ok? Queremos maximizar el acceso, minimizar la desactualización, minimizar los errores, minimizar el tiempo. Eso es lo que queremos. Cualquier cosa que ayude a esto es bienvenida. Cualquier cosa que se oponga a esto, la rechazamos. Es así de simple. No importa la solución. Importa que seamos coherentes con la necesidad. Bueno, acá Cervasio colaboró con algunas imágenes para conceptualizar más el tema de los hilos, las mamuscas, que son los hilos dentro de los hilos que se van achicando. Y siempre hay, acá tenemos varias áreas como salud, producción, que están presentes y que adentro de sus propios organismos tienen los mismos problemas que tenemos entre los organismos. Son problemas recursivos. Y lo que decimos siempre, el problema de los datos. Los datos son de naturaleza, tienen una naturaleza que no se puede resolver tecnológicamente. Hay que respetar la naturaleza de las cosas. La ley de la gravedad es así y yo puedo cambiar ciertas condiciones. No sé si me puede ir la de una para que los golpes me sean más suaves. Pero va a existir esa ley. Y los datos se desactualizan si yo los copio. Esa es la ley. Yo copio datos, copio basura. Porque al instante siguiente ese dato puede ser cambiado. Entonces de esto que es el modelo de hilos tradicional, donde uno tiene necesariamente datos de otro, y si no, fíjense, cualquier guía de trámite es la forma de saber qué datos ese organismo necesita que no los produce. Que lo necesita obtener de otro. O sea, automáticamente esos datos son los que empiezan a estar mal dentro del sistema que estoy administrando. Entonces pasamos al siguiente que es interconectarlos. Interconectados y hoy la tecnología nos permite hacerlo en línea. De manera que nadie tenga que copiar lo que no produce. Y simplemente lo utilice. Para lo cual hay que hacerlo con seguridad. Y eso nos permite algo que es muy fuerte que es reutilizar datos. No estamos hablando de reutilizar software. Estamos hablando de reutilizar datos. Es el primer paso. Para hacer esto, como decía Rodolfo, adoptamos el modelo, la arquitectura de Estonia, que es básicamente romper la monarquía tecnológica. ¿Qué es romper la monarquía? Que no haya nadie que tenga el poder de la información. Que esté desparramado como el poder político de la monarquía en la política general, se repartió en poderes, creativo, cultivo, crucial. Bueno, acá la tecnología, son tres patas que tiene la tecnología, que es la autenticación, quién es quién, la autorización, que te dejo hacer, y qué hiciste, la auditoría. Entonces la autenticación, lo más centralizada posible, de personas y sistemas, la autorización distribuida en función del poder. Nosotros tenemos problemas provinciales, nacionales, sectoriales, salud, o la historia clínica, o la historia de salud, que es un tema sectorial, tiene una complejidad suficiente como para ser un sector, y la auditoría que tiene que estar en todos los actores que participen. Y esto es un poco la arquitectura, donde cada uno hace lo que tiene que hacer y entre todos arma la solución. Pero es un sistema distribuido. Es un sistema que tiene un catálogo, como todo, que tenga diversidad, un catálogo para poder encontrar los servicios, tiene la capacidad de auditar, cualquiera puede auditar a cualquiera, nadie se escapa de la auditoría. Y por supuesto, transforma algo que es prácticamente imposible, por más que un organismo tenga el presupuesto más grande del mundo, la única cosa que puede hacer es crecer solo. Si no crecen los que están alrededor, él nunca va a lograr despapelizar realmente la situación. Entonces pasamos de una situación donde el cadete es el ciudadano, a un lugar donde creamos una especie de nube del Estado, esto es nube por defecto, no hay forma de hacer esto centralizadamente porque por defecto está distribuido, y a partir de ahí entonces ahora logramos que un ciudadano se presente en un lugar y todo esté alineado con él. Y esta es la famosa ley, que creo que fue contemporánea con el modelo de integrabilidad, o sea, no se conocieron, ni lo que estábamos haciendo de integrabilidad sabíamos de la ley, ni lo que estábamos haciendo de la ley sabíamos de integrabilidad, pero es la mejor representación de lo que se puede hacer. O sea, si el Estado conoce algún dato de un ciudadano, ningún otro organismo del Estado se lo puede borrar a él. Y eso hoy es partido. Después tenemos los procesos. A partir de que compartimos datos, ahora podemos empezar a trabajar de otra manera. Primero ya no le tengo que pedir nada a nadie, porque lo consigo electrónicamente. La guía de trámite debería ser cero. Cuando uno tiene la guía de trámite es que tiene problemas. Si no tiene guía de trámite es que ya resolvió todo. Esta sería la forma de darse cuenta. Pero ahora tenemos que trabajar internamente, tenemos pasos que hacer, secuencias de etapas, de control, lo que sea. Bueno, entonces reutilizar software. Ahora viene la reutilización del software, de las funciones, la flexibilidad para poder acompañar los cambios, la participación para que todos los que saben aporten. Ahora está de moda hablar de stakeholders. ¿Vieron? Todo el mundo está hablando de procesos con stakeholders. ¿Qué? Que todos se pongan de acuerdo antes de hacer las cosas, ¿no? Que en el derecho se hace así y después no se puede hacer porque la realidad no lo permite. Y evitar la resistencia al cambio, que eso se evita básicamente con la participación. Acá teníamos unas imágenes del antes y el después, de cómo se limpian las cosas, cómo se simplifican a partir de los artículos, estadísticas de cómo se puede mejorar. Y básicamente es lo que decíamos de la participación de la gente y el hacer y el saber lo que uno está haciendo a través de la participación. Y esto ya nos empieza a cambiar la arquitectura. Y ahora vamos a la parte tecnológica. Pasamos de tener sistemas integrados, pero aislados, a sistemas que empiezan a desdibujar sus fronteras. Pero las desdibujan en función de las necesidades. No hablamos de capas tecnológicas. No importa si tiene siete capas, tres capas, cuatro capas, dos capas. Es un problema de tecnología. Y va a cambiar. Porque la tecnología es una solución. Acuérdense que las soluciones cambian irremediablemente, van a cambiar. Las necesidades, no. Así que si hay que mirar algo para estar quietos, tranquilos, es la necesidad. Entonces, datos siempre vamos a impulsar, coordinarnos siempre vamos a tener que hacerlo y lo que hagamos siempre le va a dar la necesidad a alguien, porque si no, tampoco sirve lo que hacemos. Entonces pasamos de un modelo totalmente aislado, donde interoperamos, a un modelo donde nuestros sistemas empiezan a ser pedazos o partes intercambiables de un sistema mayor. Pero tenemos que vivir con lo que tenemos, entonces los sistemas empiezan a coordinar los procesos y ahora los empezamos a complementar. Hoy vamos a ver ejemplos de sistemas que son aislados, pero están complementados a través de un proceso. Y vienen los servicios. ¿Qué queremos hacer con los servicios? Maximizar la innovación. La innovación se maximiza cuando yo puedo combinar cosas. La extensibilidad. Y ya está acá, pero ahora él necesita otra cosa diferente. Ah, no. Eso es diferente, eso no está pensado. Está lo que lo haga, pero a partir de lo que yo tengo, no, que tenga que volver a hacer todo de nuevo. Este es el concepto de extensibilidad. Esto es más abierto que el software libre. Es más abierto, porque me permite que otro haga algo con lo que quiera, no con lo que yo le estoy diciendo. Maximizar la flexibilidad porque la realidad va a ir cambiando. Y como esto es convergente y todos nos vamos a ir acomodando, lamentablemente ningún sistema va a quedarse quieto en los próximos momentos. Entonces ahora arriba de toda esta capa de procesos empiezan a aparecer elementos que son muy complejos de hacer en forma individual, como el Open Data, la sala de situación, la ventanilla unificada. ¿Ventanilla única o unificada? Discutimos mucho el tema de la historia de salud, si era única o era unificada. Porque en realidad única no existe único. ¿Qué es único? Cada organismo tiene un portal único. Cada uno tiene su ventanilla única. Entonces no es único. Pero sí, si yo lo unificara todas, entonces lo pongo del uno que está afuera, que es el ciudadano, y ahora lo veo desde mi punto de vista y ahí está todo unificado. Este es el concepto. Darlo, bueno. Aplicaciones, o en la historia, los servicios abiertos, son todas las cosas en que están abiertos. Entonces podemos unificar. El concepto arriba es unificar las cosas que están armadas ahora. Por otro. La infotocopia es un puente. La infotocopia que van a ver, o si lo mostramos a esta ética después, el sistema más usado en integrabilidad, no debería ser más usado. Debemos verlo eliminado. Es un puente entre los web service que tiene la plataforma de integrabilidad y el mundo del papel. Entonces para salir del mundo del papel, en lugar de tener que tocar los sistemas, lo que hacemos es sacamos una imagen digital de los datos como un formulario. Pero este es un sistema que debería desaparecer. Sin embargo, sigue siendo el puente más usado. Empezamos a integrar información con distintas metodologías que se vinieran usando en papel, como los marcos lógicos, los mapas estratégicos, información de distintas fuentes que se combinan y nos permiten tomar decisiones. Y empezamos a integrar. Y este año fue la cúspide de él. La cúspide dijimos nosotros, y ahora después Ventura nos va a mostrar las cosas que está haciendo, y nos empezó a pedir más cosas. Entonces dijimos, todavía no llegamos a la cumbre. Pero empezamos a integrar, por ejemplo, todo el mundo GIF con el mundo alfanumérico. Son dos mundos que están, de vuelta, sufriendo su xilopatía, sus sistemas aislados. Esto no tiene que ver con GIF, yo no me meto. Esto no tiene que ver con aquello, yo no me meto. Y sin embargo, estos mapas que estamos viendo, son mapas que se crean solos, donde se combina información alfanumérica de indicadores, con mapas, con capas de mapas, y se hacen en una sola presentación. Esto lo presentamos en el espectáculo, ¿no? Donde, fíjense, los sistemas se combinan a través de procesos electrónicos en línea. Y tenemos indicadores. Y acá, hoy vamos a tener una presentación, yo sigo haciendo propaganda, digo que tengo que lograr que se quede y que no se vaya. Pero fíjense, Gervasio hace un tiempo nos mandó este que está en el centro. Estos son la cantidad de indicadores que tiene un sector. La cantidad de indicadores que usa para medir. Y de golpe dijo, me parece que tenemos problemas, dice Gervasio. ¿Por qué? Porque se nos está disparando el indicador de cantidad de indicadores de salud. ¿Qué está pasando ahí? Y esto está viejo, porque estaba hasta no sé qué mes, ahí dice octubre, creo, y ya se nos fue, de esa gráfica se fue afuera, no sé el número hoy, ¿lo sabemos? 700. 700. Me quedé corto. 650, pues yo, bueno, ya estamos en 700. ¿Y por qué pasa eso? Primero, gracias a Dios que lo podemos ver y podemos anticiparnos. Porque gracias a que se vio que se estaba yendo al diablo esto, al diablo no, estaba creciendo, vamos a hablar bien, empezamos a hacer cosas para que esto funcione mejor. Y estamos corriendo a través de eso. Los bienes son indicadores de distintos sectores. Nosotros tenemos a Corpone como nuestro eating case, que funciona bien porque es una empresa bastante material, o sea, maneja madera, maneja cosas que tienen masa, que son fáciles de entender, procesos bastante industriales, y entonces ellos están bastante estabilizados y pueden gerenciarse perfectamente con alrededor de 300 y pico indicadores. Pero estamos hablando de salud. Es inmenso salud. No sabemos dónde va a terminar eso. Pero sí tenemos que acompañarlo y lograr que se articule adecuadamente. Bueno, legislatura, que ahora los que se pueden hablar algo, aquí tenemos números de indicadores que tiene cada sector. Y el año que viene, ¿Rodoro se fue? Sí. Siempre él viene pegándonos con las cosas que tenemos que hacer. El año que viene va a ser un año muy móvil. Vamos a lograr que todos estos web services que están disponibles empiecen a estar, no solamente disponibles, sino que empiecen a ser usados desde la tecnología móvil. Porque no logramos que la gente quiera usar servicios que parece que hizo otro. ¿Eh? Yo creo que alguien me dé las cosas del 50% resueltas y tengo que hacer la mitad. Es un concepto de facilidad. Pero vamos a trabajar muchísimo en lo que viene y tiene que ver con esto. Y esta es la frase para aquellos que son desarrolladores. Y si un sistema no permite a otro desarrollador en otro lenguaje y tecnología poder completar o extender lo que yo ya hice, yo estoy obligando a que él haga otro. Y ahí empezamos de vuelta con la xilopatía, de vuelta con el xilo, de vuelta con la ruptura, de vuelta con la mala calidad del informe. Así que toda la integratividad lo que tiene es básicamente estos tres ejes de trabajo. Compartir en forma segura y confidencial y disfrutarme los datos. No cualquier compartir. No es Open Data. Open Data existe. Avis Data existe. Pero entre Avis Data y Open Data está el 98,99% de los datos. Que son todos aquellos que sí, pero no, pero depende de él. Entonces, el compartir tiene que ser completo. No puede ser, te doy los datos libres, pero los otros no te los doy porque si no vas a hacer cosas que no corresponden. Tengo que cumplir todo. La integrabilidad cubre todo eso. La capa de like x-road o semejante x-road cubre todo ese espectro. Participar. Si creo que las cosas son distintas, tengo que participar. No me puedo quedar afuera. No me puedo quejar si me dan la oportunidad de participar. Y liberar. Liberar para que otros puedan seguir adelante con lo que uno hizo. Son las bases del modelo de integrabilidad. Bueno, esto genera entonces una estructura de capas tecnológicas que son mímicos de las necesidades. Por eso se cortan así. Y vuelvo a repetir, no importa las capas que cada una de las tecnologías tenga adentro. Lo que importa son que sean sectorizadas, por lo menos en los mismos lugares donde se sectorizan las necesidades. Y después, estaba llegando en el avión de hoy en la mañana, Jorge Ceballos va a explicar un poco cómo son esos protocolos que se escribieron. Se escribieron y se hicieron con la Universidad de Comahue. Después la gente de Irán nos ayudó con la CISO. Además, ah, formalizamos y se llegó a un referencial que es la forma que se abordó hoy de certificar de que mi sistema es intercambiable. Esto es una grandeza muy grande. Es decir, no es mi sistema el que quiero que esté. Quiero que esté mi sistema. Pero si encontrás otro mejor, podés sacar el mío y poner otro. Eso va en contra del lock-in, ¿no? Del famoso lock-in. Por eso digo que esta capacidad de intercambio es muy fuerte cuando las piezas son estándares en su comunicación. Y por último, rescaté esta imagen que la usamos en el año 2013 y que muestra un poco, conceptualmente, el resumen de todo lo que estuvimos viendo en la integrabilidad. Fíjense que hay capas que tienen que ver con las necesidades, compartir, no crear y liberar. Y hay estándares entre ellas. Ese es el referencial. Estándares significa que algo que fue creado para una cosa, también puede ser usado para otra. Las capas permiten intercambiar y mezclar. Permiten reutilizar datos, complementar procesos y mezclar servicios. Cuando yo mezclo servicios, tengo cosas que hasta ahora parecen imposibles. Necesidad, solución, problema. Y muchas de las cosas que vamos a ver hoy tienen que ver con haber llegado a poder mezclar cosas. Y lo que quiero algo también de tender a los servicios, al urbanismo digital, hoy ya estamos trabajando con la Municipalidad de San Martín de los Andes y la de Villa Langostura, para que empiecen a generar ordenanzas de servicios públicos digitales. Ordenanzas de servicios públicos digitales significa que existan servicios de conectividad, que ese normalmente existe porque todo el mundo está tratando de que haya wifi, libre y demás. Servicios de autenticación del ciudadano. Si uno puede identificar para poder hacer cosas. Hay todo, pero está todo muy inspecializado. Servicios de autorización para poder hacer uso de los servicios públicos digitales. registros de fuentes auténticas, reuso real de los datos, legal de los datos, perdón, y la auditoría que uno haga sobre el uso que se está dando a esa información. Entonces hoy vamos a ver algunos casos, tan fuera de orden, pero vamos a ver de arriba para abajo. Vamos a ver el tablero de control de salud, que nos va a presentar el doctor Carlos Ventura, y que tiene que ver con esto de lograr combinar información de múltiples fuentes. El tablero de indicadores de la legislatura, no tiene tanta conexión abajo, pero es importante también. El sistema de marcas y señales, que es un sistema que fue hecho directamente con esta arquitectura, por lo tanto ya maneja las tres firmas, los tres niveles de firmas. El proceso compartido entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y ADEC, que son dos sistemas verticales que se combinaron y simplificaron muchísimo la vida. Y Sebastián, que seguramente va a ser el primero que hablar, pero estaba último acá en la lista para abajo, de todas las cosas que está logrando interconectar entre los tres poderes. Sebastián está haciendo que los sistemas troncales de la provincia hablen con la legislatura, con el Poder Judicial, y ese tipo de tipo. Listo, ahí estamos.